...cogido sin fragante y saliendo de una discoteca y conduciendo por el centro de la ciudad en estado de ebriedad y el club les ha impuesto una sanción con lo que la Samba va a tener bajas importantísimas. El partido que se ha iniciado, podemos recordar lo que son los 11 iniciales con Marqueguiani en la puerta para el Lazio, Negro Nesta, Mihailovic, Spancaro, Sergio Concesao, Almeida, Stankovic, Iván de la Peña, Roberto Mancín el hombre de la imagen y Salas en el equipo de Sven Goran Eriksson. No va a estar en el 11 titular alguno de los jugadores más importantes de la Lazio. Favalli, por ejemplo, está sancionado por tarjetas, mientras que sigue el Lazio con una amplísima nómina en su enfermería, con Voxic, con Fernando Couto, Netbedo, con Stankovic, Ivieri. Mientras que la Sampdoria presenta a Ferron en la portería con Saakic, Lassisi, Grandoni en zona defensiva, Valeri, Peccia, Ficini, Legle, Bergasola, Sgro y Palmieri. Ese es el 11 que presenta Luciano Spalletti. Los dos jugadores más importantes para mí en la plantilla de la Sampdoria, Montella y Ortega, no van a estar en el partido. Ortega, repetimos, está sancionado por el club junto a su compatriota Córdoba y al brasileño Cate por ese incidente de la pasada semana. Tampoco estará Montella, una lesión de larga duración que desde luego va a notar mucho en lo que queda de la temporada la Sampdoria. Y tampoco estarán Franceschetti, Jovicic y Solari. Antes se había incluido como lesionada Stankovic en la Lazio, pero Stankovic sí que está en el once titular. Se ha repuesto para este partido. Ahora Stankovic que también se ha repuesto al igual que Iván de la Peña. No podía controlar ese balón Almeida. El centro despejó Nesta. Balón que se quita de encima como puede Lazio y que busca como siempre el referente más en punta. Salas. Marcelo Salas cambia el juego hacia la parte derecha. Por ahí el que se incorpora a Sergio Concesao. Atención al centro. No va a poder llegar a buscar el remate de ningún compañero puesto que ha forzado el primer saque de esquina del encuentro favorable a Lazio. Lazio que desde luego tiene que ir a ganar ese partido. Tuvo un muy buen resultado la pasada semana al ganar a Juventus con el gol de Sala. Pero recordemos que hace dos semanas su afición se llevó un varapalo importante. Porque en un partido que tenían dominado en el marcador en el Estadio Olímpico de Roma en el Gran Derbi frente a la Roma. Frente al equipo de Zeman acabaron empatando a tres. Ojo al lanzamiento desde la esquina muy cerrado. Mihailovic buscaba el lanzamiento directo. Balón que se perdió por encima de la portería de Ferron. Y en imagen el técnico del Lazio Sven Goran Eriksson en el banquillo. Yo creo que ha puesto una defensa inédita en la liga que yo recuerde. Está jugando con una línea de cuatro con negro. Que en realidad es un central jugando como lateral derecho. Pancaro a la izquierda. Y como pareja de centrales un recuperado Nesta. Que todavía tiene que coger el tono físico después de esa lesión que le apartó tantos meses de los terrenos de juego. Y Mihailovic. Mihailovic que además se reencuentra con el que fue durante bastante tiempo su equipo en la serie italiana. Sí, es lo que te iba a comentar. Que Mihailovic desde luego era uno de los ídolos de la Sampdoria. Y esta misma temporada se incorporó a las filas del Lazio. Y no era el único en la Sampdoria. Porque Mancini también estuvo en la Sampdoria. Muchísimo tiempo además. Así que es un ídolo pero de los grandes. Y uno de los pocos jugadores que desde luego está rindiendo un muy buen nivel en esta devaluada Lazio. Balón que juega ya Stankovic. Combina ahora con negro. Negro buscaba la combinación con Sergio Concesao. Ha perdido ese balón. Un balón que ha recuperado la Sampdoria. Esgro retrasaba. Un balón que nuevamente cae en los dominios de Mihailovic. Aún en torno del juego del Lazio. Prefiere buscar un balón largo en vivo para Roberto Mancini. Se ha anticipado Sakic que envía el balón directamente fuera. Saque de banda para el Lazio. El equipo romano que recuerden está jugando en casa en el Olímpico de Roma. No va a llegar a por ese balón Mancini. Toda la ventaja es para la Sisi. Colocada la combinación ahora con Bergasola. Pecchia ha perdido ese balón. Balón que recupera Stankovic. Iván de la Peña. Ha llegado a tocar ese balón. Balón que se lleva Salas. Se ha ido bien ahora de Grandoni. Atención a Salas. Cayó al suelo. Falta. Falta sobre Marcelo Salas. Cometida por Grandoni. Así lo ha indicado Pierre Luigi Colina. El colegiado que dirige la contienda. Falta algo lejana. Aunque ahí vamos a repetir la carga de Grandoni. En lo que se refiere a faltas. El Lazio tiene un gran especialista. Le estamos viendo una imagen. Mihailovic. Otro hombre con una pegada peligrosísimo. Cuando todo el mundo estaba pendiente de que el gran especialista Galaxio. Mihailovic lanzara ese libre directo. Pero finalmente fue Stankovic el que disparó. Lo vemos repetido en la imagen. Al final no lo hemos podido ver repetido. Atención al lanzamiento desde la esquina. El primer palo. El remate de Stankovic. Forzado se pierde por encima de la portería de Ferron. Saque de puerta para la Sampdoria. Primera aproximación de peligro en este disparo que hemos repetido ahora. Protente disparo. Que ha estado a punto de sorprender a Ferron. Que ha conseguido blocarlo. Y enviarlo a saque de esquina. Palón que recupera ahora el Lazio. Hubo falta de Leckle. El salto con... Sergio Concesao. Y Juan de la Peña. Stankovic. Negro combina ahora con Sergio Concesao. Deja ese balón atrás. Balón para Stankovic. Pues trataba de progresar el centro. Era para negro. No puede llegar. Toda la ventaja es para Ferron. La Sampdoria aguantando con muchísimos efectivos atrás. Prácticamente está jugando solo con un punta con Palmieri. Con Esgro. Metido unos metros más atrás por la banda izquierda. Y Pequea como media punta. Pero todo el mundo trabaja defensivamente en este equipo. Pero está Sampdoria que desde luego con la baja de Montella y con la baja de Ortega es mucho menos equipo. Pero que se podría ver cada vez su plantel. Sobre todo que pueda perder un poco de efectividad arriba. Que es donde lo necesita la parte del equipo. De todas maneras tiene poca también la Sampdoria. Yo creo que está en franco declive ya nuestra temporada. Sino también las anteriores. Por la política de fichajes de su presidente. Sackic. Con el centro largo con la ventaja. Esta que sale con el balón controlado. Lo deja para Roberto Mancini. A esta se quejaba de una posible falta. No le indica el colegiado que deja seguir el juego. Cambio de orientación ahora. Hacia la parte derecha. Mientras vemos a Nesta que parece que se recupera. Ha cortado ese balón contundentemente. Gran Doni. Balón que llega para Lecle. Lecle. Le doy ese balón hacia la parte izquierda. El centro para Palmieri. No puede controlarlo. Y recupera nuevamente el Lazio. Stankovic. Lo que termina con Sergio Concesao. Salas. En corto para Iván de la Peña. Ojo al contragolpe ahora del Lazio. Demasiado largo. Ha perdido ese balón momentáneamente Iván de la Peña. Y al final saque de banda para el Lazio. El balón lo pone en juego Pancaro. Una Peña que poco a poco tiene que ir recuperando Raúl. El entorno físico después de una lesión importante. Y sobre todo lo que debe intentar es no ser genial en cada toque. Ir poco a poco. Intentar participar en el circuito de toque colectivo de la Lazio. En el medio campo cuando la jugada lo requiera. Y eso sí, cuando esté cerca del área. Pues que aparezca su gran visión de juego. Y su talento para dar el último pase. Ha recuperado la posesión del balón. La Sampdoria. Nuevamente imágenes del banquillo del Lazio. Con Sven Goran Eriksson. El entrenador sueco. Y el balón ahora va a favorecer al equipo romano. En saque de banda. Pancaro. Y ahora en saque. Que metió falta. Hay muchas veces que las prisas son malas consejeras. Sí, el Lazio además debe tener más paciencia. Le está pasando en muchos partidos en el Estadio Olímpico. Empieza quizás con demasiada ansiedad. Casi queriendo meter el segundo gol antes que el primero. Y por eso muchas veces le cuesta abrir el marcador. Aunque sea contra equipos modestos. Perrón está ahora también en el control de ese balón. Saque de banda favorable a la Sampdoria. Ya lo ha hecho efectivo. Peccia. Punto de perdón ante Pancaro. Falta de Peccia. Según ha señalado el colegiado Perrulli Colina. Va a recuperar nuevamente el Lazio. El balón. Ya lo hace efectivo. Ya estamos viendo a Luciano Spalletti. El técnico de la Sampdoria. En el banquillo del equipo genovés. Nesta. Balón en corto para Negro. El pase largo para Sergio Concesao. Cortado. Y el saque de banda. Nuevamente favorable al Lazio. Recibe Pancaro. Controla ahora bien con el pecho. Aunque erró posteriormente en el pase para Roberto Mancini. Saque de banda para la Sampdoria. Primeras indicaciones desde el banquillo por parte de Spalletti. Valeri ha puesto su balón ya en juego. Vuelve a recuperarlo. El jugador genovés que ahora no puede evitar que se pierda el esférico por la línea lateral. Y es de nuevo saque de banda para el Lazio. Pancaro. Ahora más tranquilo. Pone ese balón. En juego. Falta sobre Mancini. Cometida por Grandoni. Vuelve a metros ahora el Lazio. Para el lanzamiento de la falta. Es Mihailovic el que se está preparando para efectuar el lanzamiento. Son Salas y Mancini de momento los que están dispuestos al remate. Se sumará a buen seguro algún efectivo más. Y atención al remate de ese balón. Balón que se ha paseado. La Sisi no ha conseguido controlarlo. Y el que no se lo esperaba era Roberto Mancini. Que ha dejado pasar el balón para que sea de nuevo saque de esquina para el Lazio. Tremenda la falta de consistencia defensiva de la Sam. Llegamos pocas jornadas todavía de campeonato. Y la Sampdoria ya es el equipo más goleado. A pesar de no ocupar posiciones de defenso. Pero es un mal endémico desde hace ya demasiadas temporadas para el equipo genovés. No acaba de traer buenos refuerzos a la línea defensiva. Falta el ataque decíamos de Stankovic. Una línea defensiva en la que hemos visto las imprecisiones en estos primeros instantes del encuentro. Donde superamos ya el minuto 10 de juego. El marcador, el inicial. Empate a cero entre Lazio y Sampdoria. Atención a ese balón para Valeri. No puede llegar. Se ha anticipado Mihailovic que envía el balón fuera. Ha estado muy atento al corte ahí Mihailovic. Sí, de momento bastante segura la saga de la Lazio. Que mira que ha pasado también por problemas esta temporada. Empezó con la pareja de centrales compuesta por Mihailovic y Couto. Que fueron en algunos partidos un absoluto desastre. Sí, bueno. Lazio que al inicio de la temporada en la Serie de Lena estaba abonado al empate. No sabía la victoria. Incluso en casa aquí en el Estadio Olímpico. La verdad es que ha dejado bastante que desear su rendimiento. Ha atrapado Marqueguiani sin ningún tipo de dificultad ese balón. En casa por ejemplo solo ha logrado vencer a dos equipos modestos. Al Caglari y al Empoli. El Empoli por cierto en el que entrenaba el año pasado el técnico de la Sampdoria, Spalletti. Y en casa la Lazio también ha empatado tres encuentros. Frente al Bari, frente al Vicenza y frente a la Roma. Balón que juega ya negro en terreno de juego de la Sampdoria. Sergio Concesao quiere progresar con ese balón. El centro, no va a haber rematador. Y toda la ventaja es para Ferrón. Que pone rápidamente ese balón en juego. Pequia con dificultades a punto de perder ante Iván de la Peña. Ha despejado Grandoni. Un balón que va a controlar sin ningún tipo de dificultad. Nesta pide el apoyo de algún compañero. Aunque al final ha preferido buscar un balón profundo. Le salió mal. Saque de banda para la Sampdoria. Que ya va a hacer efectivo en la banda. Ficcini termina con Esgró. Esgró entre dos hombres a punto de perder ese balón. Balón que recupera nuevamente la Sampdoria. Con dificultades ha perdido ese balón. Verga Sola. Ojo a contragolpe de Lazio. Sergio Concesao. Dentro del área el recorte. El disparo. Fuera. Primer disparo de peligro sobre la portería de Ferrón. A cargo de Sergio Concesao. Lo intentó con su pierna mala. Con la izquierda. Que no es tan mala ni mucho menos. Es un jugador que tiene muchísima precisión. En el disparo. Tanto con la derecha como con la zurda. Ahí vemos el recorte ante una defensa de la Sampdoria. Que sigue reculando y sigue metiéndose muy atrás. Dejando demasiado terreno a los delanteros y a los centrocampistas de la Lazio. Que de momento ya ha creado bastantes buenas ocasiones para abrir el marcador. En estos 13 minutos de juego que llevamos. Almeida. Prefiere oxigenar el juego hacia la parte derecha. Donde de momento está llevando más peligro el equipo que dirige Sven Goran Eriksson. Y con ese hombre Sergio Concesao se suma también al ataque negro. No hay un mínimo de presión en la Sampdoria en el centro del campo. Hasta esa zona en la que acaba de enviar el balón a un saque lateral. La Sampdoria. Pues los jugadores de la Lazio avanzan con toda la facilidad y todo el espacio del mundo. La Sampdoria de momento se dedica a defender con una acumulación masiva. De jugadores delante de la frontal del área. Y eso lo único que puede hacer es que el Lazio mantenga mayor tiempo la posición del balón. Sí, y aparte que es un equipo que recordemos cuenta con una delantera de auténtico lujo. Cuenta con un asistente de maravilla como es el ex del Barcelona, Iván de la Peña. Y por supuesto con dos delanteros que saben lo que es moverse muy bien en el área. Y aprovechar las oportunidades de gol por escasas que estas sean. El chino, el ex de la Sampdoria y Marcelo Salas, el chileno. Vuelve a recuperar la Sampdoria. El control del balón. Balón que quiere poner cuanto antes en juego desde la línea lateral. La Peña se va a llevar el esférico. Negro retrasa para Marque Guiani. No tiene ninguna prisa a la hora de ponerlo en juego. La Sampdoria va a buscar un balón profundo y largo. Buscando a Mancini. Ha pasado ese balón, balón que llega para la Sissi. Controla, apenas hay presión por parte de Marcelo Salas. Y continúa la Sissi con el balón en su poder. Prefiere abrirlo hacia la parte izquierda. Casola combinado ahora con Esgro. Lekle, saque de banda puesto que el balón lo ha cortado negro. Sigue siendo el esférico de la Sampdoria. Sampdoria lo pone ya en el juego. Sergasola. Balón demasiado largo, no puede llegar Esgro. Sergi con Sissi. Atención al corte de Lekle. Y el saque de banda favorable a la Sampdoria. De nuevo Lekle. Ahora el que ha forzado el saque de esquina. El jugador de la Sampdoria ante la llegada de Stankovic. Y una vez más. Va a ser Bergasola el encargado de poner ese balón en juego. Stankovic. Al largo atrapado Marquegiani. Es el bordameta del Lazio el que pone el balón largo. Buscando a Salas. Se ha anticipado Grandoni. El que baja bien el balón ahora al suelo es Negro. Y de nuevo lo retrasa para Marquegiani. Nesta. Combina ahora con Almeida. Almeida ha encontrado Stankovic. Stankovic. Balón para Negro. De nuevo Stankovic. Se ha cortizado. Perdió el balón. Aunque no pierde la posición el Lazio. Que sigue manteniéndola. Nesta. Erró quizás en el pase. Toda la ventaja es para Sakic. Aunque también el defensor de la Sampdoria. Se ha hecho un pequeño lío. Y al final es Iván de la Peña el que quiere poner algo de tranquilidad en el juego del Lazio. Atención a Iván de la Peña. Progresa con el balón. El pase es para Salas en la frontal. Tiene que retrasar Salas ese balón. Balón que deja ahora Stankovic para Mancini. El centro al área. El remate que buscaba también ahora Stankovic. Y al final la defensa de la Sampdoria que se quita el balón de encima. Esgro. Busca el contragolpe aunque está muy solo. Toda la ventaja es para Almeida. Cayó al suelo. Falta de Esgro. Y la primera aparición importante Raúl de Iván de la Peña en el partido. Dándose esa buena asistencia a Marcelo Salas. Era la única opción de pase que tenía de la Peña. Que intentó retener el balón para ver si el chileno hacía algún movimiento. Lo desmarqué porque estaba completamente solo entre cuatro defensores rivales. Nuevamente es Iván de la Peña el que ha recibido ese balón. Almeida ha tocado bien Mancini. Balón para Pancaro. Atención a la llegada de Pancaro en el área. Demasiado largo ese balón. Balón que ha conseguido recuperar la defensa de la Sampdoria. Mancini. Estuvo lento ahora la Sisi. Le está echando la bronca claramente Sakic. Porque no reaccionó ante la llegada de Pancaro. Y luego ese balón se quedó muerto dentro del área de la Sampdoria. Pero la Sisi sí que reaccionó. El que no reaccionó fue su compañero. Creo que era Grandoni. Que llegó tardísimo. Pero de todas maneras la Lazio tiene que abrir el campo. Ojo a Salas. El balón que lo ha despejado Ferrón. Y a punto ha estado ahí el chileno. De sorprender a la Sampdoria. Que parece que no puede salir de su terreno de juego con el balón controlado. La Sampdoria de momento está en un partido absolutamente rácano. Ni siquiera dando demasiadas garantías en defensa. Ya digo que es el equipo más goleado de toda la Serie A. A pesar de no ocupar posiciones de descenso. Y es que un empate le viene a Spalletti. Sí. Muy bien. Por lo menos para salvar la cabeza. Una semana durísima. De momento el empate a cero es lo que registra el marcador. Estamos todavía en la primera mitad. Y vamos a ver lo que nos puede deparar este partido que ya ha superado el minuto 17. Estamos en el 18. Iván de la Peña ha perdido el balón. Balón que lleva para Pancaro. Nesta. Almeida. Se ha entendido ahora con Stankovic. Negro. Stankovic. A punto de perder ese balón ante Sgro. Y es Marqueguiani el que busca un balón largo. Balón que va a controlar, en este caso, Valeri. Para la Sampdoria. Balón largo. Legle. Quiere ganarle la partida a Negro. Lo tiene difícil. Sergio con Cesar. Nesta. Almeida. Almeida. Prefiere retrasar ese balón. Balón que llega al final para Nesta. Mihailovic. Mihailovic. Pancaro. Pancaro ha encontrado bien ahora a Roberto Mancini. Que protege el balón. El taconazo para Pancaro. Se lleva de nuevo el esférico. El lateral izquierdo del Lach en el encuentro de hoy. Aunque ahora no puede superar a Sakic. Que protege ese balón. Un balón que se ha perdido por la línea de fondo. Saque de puerta para la Sampdoria. Magnífico el taconazo de Roberto Mancini. La jugada favorita. De nuevo es el jugador que mejor juega de tacón en todo el grupo. Estas cosas las hace de auténtica maravilla. Y no solo ahí. También las hace dentro del área. Ha sido la segunda llegada de Pancaro. Y el segundo desborde del lateral izquierdo con atención. Porque el que se ha hecho daño ahora es Ferrón en el rostro. Quizás en aquel encontroazo que tuvo con Marcelo Salas. Y esto hace que el juego esté parado. Es interesante lo que te apuntabas ahora Raúl. Esa evolución de Pancaro por la banda izquierda. Y es que la Sampdoria se está defendiendo con tanta gente en la frontal del área. Que la Lazio debe ir pensando en cómo abrir espacios en esa pobladísima defensa genovesa. Por supuesto tiene que intentar abrir moviendo mucho la pelota. Y abriendo el campo con gente que entre por afuera. Ya en la parte derecha de su ataque lo ha intentado con Sergio Concesaba. Que ahora en los últimos instantes le estaba complicando bastante la progresión. Y bueno, parece que Svengoren Eriksson se ha dado cuenta. Y ha puesto en acción a Pancaro. Vamos a ver si reacciona y puede cortar esas subidas. Es Paletti en el banquillo de la Sampdoria. El juego que se ha reanudado, aunque recupera la posición, el equipo genovés. En imágenes Gros, un ex de la Atalanta. Balón que juega ya. Grandoni para la Sisi. Balón largo, buscando Palmieri. Pesiona atrás. Problemas para Marque Guiani. Que se los quita inmediatamente. Control de Pekia. Ahora el que no ha podido controlar bien ese balón ha sido Esgro. Balón que quiere sacar. Controlado el Lazio. No lo consigue. Leckle vuelve a recuperar el balón para la Sampdoria. Exceso de velocidad en la salida de la Lazio. Siempre intenta salir demasiado rápido. Es muy difícil coger descolocada la defensa de la Sampdoria. Una defensa de la Juaga tan atrás con tanta gente. Ojo a Sergio Concesao. La llegada, el centro, demasiado largo. Aunque se hace con el balón Roberto Mancini. Espera la llegada de algún compañero. Sigue protegiendo el balón ante él. Está Sakic. En el centro del área. El despeje contundente de la Sisi. Hasta Mancini en los últimos partidos parece contagiado por la ansiedad que hay en la Lazio. Por ganar los partidos en los primeros minutos de su atención a De La Peña. El disparo de De La Peña. Desviado. Se pierde fuera. Saque de puerta. Primer disparo de Iván De La Peña. A portería. Desde la frontal. No llevaba mucha potencia. Más bien colocación. El jugador cántabro. Le salió ese disparo. Como él quería. Lo hemos repetido. Nunca ha sido el goleador Iván De La Peña. La cifra de goles en la primera división española. El año pasado marcó dos tantos. En la 96, 97 otros dos. En la 95, 96, 7 goles. Lo máximo que hizo de cara al gol. Eso sí, dio muchos más. El Maguero también quería dar ese pase de gol. Marcelo Salas para Roberto Mancini. Se ha anticipado la defensa de la Sampdoria. Que está chicando balones como puede. En este caso ha sido Grandoni. El hombre que ha enviado ese balón directamente fuera. Saque de esquina para el Lazio. Se está quitando la pelota de encima. La Sampdoria de cualquier manera. Es un equipo al que le cuesta muchísimo sacar la pelota jugada. Con el lanzamiento. El remate de Pancaro muy forzado. De La Peña. Vuelve a colocar ese balón. Balón que atrapa a Ferrón. Evitando que se pierda por la línea de fondo. Ferrón el que lo pone rápidamente en juego. Balón largo buscando Palmieri. No ha conseguido tocar ese balón. Con la falta de Roberto Mancini. Es lo que ha señalado el colegiado. Falta cometida sobre Bergasola. 15 temporadas nada menos que estuvo Mancini. Vistiendo la camiseta de la Sampdoria. Ya tiene 34 años. Todo un veterano. Que debutó en primera edición a 16-17 años. Tenía con los debutores de Bologna. Solo tuvo una temporada en el equipo bolognés. A partir de ahí 15 años en la Sampdoria. ¿Qué se dice pronto? Esta es su segunda temporada en la Lazio. Vuelve a recuperar el Lazio. El balón Spalletti en el banquillo. Dando instrucciones a sus jugadores. El balón que recupera Pecchia. Pecchia ha visto ahora bien el desmarque. La llegada de Lecle. Aunque toda la ventaja es para Marqueghiani. Spalletti bastante nervioso en el banquillo. Ya hay muchos rumores en Génova. Sobra y sucese. Primero por los malos resultados. Y segundo también porque. Gran parte de la directiva de la Sampdoria. Que repusa de no saber mantener la disciplina interna. Con ese episodio de Ortega, Córdoba y Caté. El pasado fin de semana. Fácil que concesor es otro pequeño día. El saque de puerta. Se habla ya incluso Raúl de posibles sustitutos para Spalletti. Se ha hablado de Galeones. Se ha hablado de Nebio Scala que está inactivo esta temporada. Incluso la vuelta de Buhadín Boscov. Bueno, Boscov que fue el recambio al final de la pasada temporada. Es que hay una cosa curiosa en la Sampdoria. Desde que Enrico Mantovani dirige el club tras el fallecimiento de su padre. Creo que fue en el 92 o en el 93 por ahí. Pues tuvo muy poquitos técnicos en un principio. Primero os ven Goran Eriksson. También Buhadín Boscov. Después trajo a Menotti. Menotti que se fue del club. Porque no le traía refuerzos la directiva. Y a partir de ahí pues parece que el club Genovese está dispuesto a un goteo constante de técnicos. Me parece que haya un proyecto de futuro claro. Empezando con los jugadores que se fichan. No parece que haya habido una gran inversión. No hombre, sobre todo lo de fichar a Ortega. Pero aún así es un conjunto que no ha sabido reforzarse adecuadamente en los últimos años. Sí, pero con el refuerzo de un jugador no creo que sea un equipo. Claro. Puedes poner a dos muy buenos jugadores. Como son Ortega y Montella en los metros finales. Pero la defensa de la Sampdoria año tras año. Acaba siendo en las últimas 4 o 5 temporadas. Siempre siendo una de las más goleadas de toda la serie italiana. Y eso que su guardameta Ferron también es uno de los hombres que el año pasado tuvo una destacada actuación. Sí, muy destacada. Balón que se llega para Pancaro en terreno de juego de la Sampdoria. Mancini. Mancini protege bien. Pancaro que está libre de marca. Atención, el centro. Se paseaba por el área pequeña. Y es Grandoni el que ha tenido que despejar ese balón. Nuevamente Pancaro el hombre que ha desbordado por la parte izquierda. Eso sí, después de que Roberto Mancini protegiese magníficamente bien el balón. Sí, es que además Pancaro tiene muy poquito trabajo defensivo. Alaccio que marca en zona con 4 hombres atrás. Pero hay solo un delantero al que marcar como es Palmieri. Recupera ahora Legle ese balón. Mercasola se ha hecho un pequeño lío. Lo ha perdido. Recupera Nesta. De nuevo Legle. Se hace con el control del esférico. Palmieri fuera de juego. Fuera de juego de Palmieri. Palmieri que además no es un 9. Ni mucho menos. Es un jugador para actuar como segunda punta. Que se suele dejar caer por cualquiera de las dos bandas. Nota muchísimo la baja. Aparte la de Ortega. La baja por supuesto de su gran goleador de Nautela. Futbolista interesantísimo con mucho futuro. Que por desgracia ha sufrido una grave lesión de rodilla. Al comienzo de la temporada. Una lesión que le va a mantener apartado. Pues casi casi toda la temporada. Al final de la temporada a lo mejor puede estar medio recuperado. Sí, por lo menos se le ponían unos 4 meses. Pero claro, luego es volver a coger el ritmo. Imagino que en Genova esperan que lo pueda recoger muy rápido. Atención a Pekia. Se fue de Mihailovic. Chaunque muy forzado buscó el disparo. Y este es el primer disparo de peligro. Que consigue la Sampdoria. Sobre la portería de Marquegiani. Peligro entre comillas. Sí, entre comillas porque de momento Raúl no ha sido capaz ni siquiera de esbozar. Por lo menos un intento de contragolpe. De hacer algo coherente con la pelota. Nos llevamos ya. 26 minutos de la primera mitad. 27 en estos instantes. Pancaro. Pancaro. Punto de recuperar ese balón. Ahora Palmieri. Aunque se ha llevado bien Pancaro. Y lo ha recuperado para el Lazio. Progresa hasta el terreno de juego de la Sampdoria. El corte de la Sisi. El balón que llega para Sergio y concesado. Dejan corto para Negro. Negro. Pero Iván de la Peña rápidamente moviéndose el balón. Mancini cayó al suelo. Falta de la Sisi. Ha señalado el colegiado Pierluigi Colina. Tocó muy bien Iván de la Peña de primeras para Mancini. Que le intentaba devolver la pelota. Hubo falta desde atrás. Buena oportunidad para los pegadores oficiales de este equipo. Para Mihailovic sobre todo. También para Stankovic. Stankovic fue el hombre que probó fortuna con anterioridad. En aquel disparo que Ferrón tuvo que enviar a córner. Vamos a ver ahora si está en progresión Stankovic. O va a ser Mihailovic el encargado de buscar el disparo. La falta está un poquito más próxima a la frontal del área. Y el que se retiraba ahora del balón era Stankovic. Vamos a ver al final. Evocando la barrera Ferrón. Parece que va a ser Mihailovic el encargado de efectuar el lanzamiento. Barrera de cinco hombres. La que ha colocado la Sampdoria. El lanzamiento es para Mihailovic. El balón al fondo de la portería. Llega el primer gol del partido. Obra de Mihailovic. Uno a cero se adelanta el Lazio. Qué buena pegada tiene Mihailovic. Desde luego para mí es lo que le acredita como jugador de primer nivel en la liga italiana. Porque todos los años. Y este, lo recuerdo, ya es el segundo tanto que consigue de esta manera. Ha marcado uno muy bonito, por cierto, al Perú ya en la tercera jornada. Abre el marcador. Ahí tenemos la sonrisa de Erikson. Que sabe perfectamente que su equipo puede jugar un buen fútbol. Y al menos el tener el resultado a favor, antes de que se cumpla la media hora de juego, le puede dar un poquito más de tranquilidad para elaborar el fútbol. Y aquí se puede ver la repetición del lanzamiento. Y es que ha dado en un jugador, creo que ha dado en el brazo de Palmieri. Sí, pero iba muy bien dirigida esa falta, de todas maneras. No optó por la potencia esta vez, optó por la colocación. Intentaba pegarle al palo izquierdo de la portería y defendía a Ferron. La trayectoria fue desviada, de todas maneras, por esa mano de un jugador de la ZAM. Sea como fuere, 1-0. El Lazio que se adelanta. Y ahora el que debería buscar la reacción es la Sampdoria. Pero el esquema de juego que se ve de sus hombres sigue siendo el mismo. Estaba leyendo el pensamiento. Es que ahora mismo no tiene un equipo formado ni diseñado la Sampdoria para intentar atacar, para intentar empatar el partido. Intentar hacer algo positivo. Balón que juega Iván de la Peña. El pase, en principio toda la ventaja es para Bergasola, que ha cortado. Se lo ha quitado de encima. Cortó Mihailovic. Un balón que va a recuperar Sakic. Valeri. Balón largo para Palmieri. Palmieri que no puede progresar. Se ha dejado su balón atrás. Balón que recuperaba en esta. Lo hace ahora Pancaro, aunque estuvo poco hábil. Y le ganó la partida Palmieri. Atención ahora a Valeri. El disparo atrapado por Markeguiani. Qué ocasión acaba de tener la Sampdoria para buscar el empate. Estaba solo Valeri, pero no lo ha aprovechado. Valeri que en realidad es un lateral reconvertido a interior. No está muy habituado a llegar a posiciones de remate. Se hicieron un lío, tanto Mihailovic como Pancaro. Y la Sampdoria que crea así, casi con un regalito defensivo de la Lazio, su primera oportunidad de gol. Discutimos mucho Raúl nosotros en la relación de Fútbol Mundial. Todos los comentaristas de fútbol italiano sobre la figura de Mihailovic. Yo digo que es un central limitadísimo en el apartado defensivo. Sí, pero un esplendido lanzador de faltas. No, eso desde luego puede ser, puede estar entre los 4 o 5 mejores del mundo. Ya no solo de la Liga Italiana. Un nivel de efectividad, ya no solo por sus goles, sino también por la, como norma habitual, la pelota casi siempre va entre los 3 palos, sale con muchísima potencia. Y ya lo vimos en la Sampdoria en las últimas temporadas. Y ahora lo estamos viendo en la Lazio, que es capaz no solo de convertir goles, también de que sus duros disparos den oportunidad a otros delanteros de recoger el rechazo del portero. Que siempre tiene complicadísimo intentar siquiera despejar o agarrar, ya no digamos por supuesto, esos pelotazos de Mihailovic. Ahí está Mihailovic, ahora recibe la falta. Esa discusión que me imagino que muchos opinarán que, bueno, no aporta mucho a lo que es la faceta defensiva, pero en la ofensiva ya lo hemos indicado, con ese tipo de opciones que te permite, las faltas que hay en la frontal, faltas que suele haber muchas con los delanteros que tiene en este caso el Lazio, pues permite al Lazio tener un porcentaje de efectividad mucho mayor que el de los rivales. Y que aparte de un fútbol tan utilitarista como el italiano, pues hay que pensar en Mihailovic como un jugador que en una jugada a balón parado te puede solucionar un partido y darte los tres puntos, ¿no? Balón que juega ya la Sampdoria, la Sissi retrasa para Ferron. Ha regalado ahora el balón para Sergi Concesao. Ahí va ese balón, Dante Bergasola que protege ahora bien el esférico. La Sampdoria, por cierto, contaba con dos de los mejores lanzadores de faltas de todo el fútbol italiano hasta la pasada temporada, Mihailovic y Berón, el argentino, que ahora juega en el Parma. De hecho, por lo menos la mitad de los goles de la Sampdoria de la temporada pasada se consiguieron a balón parado. Un Berón que también se hace notar en el juego de la Sampdoria, su ausencia. Y es que de la pasada temporada, entre la pasada temporada y esta, la Sampdoria ha perdido buen número de los jugadores que hace dos años tenían en sus filas y que por lo menos le mantenían como uno de los equipos a tener en cuenta. Para mí se ha devaluado muchísimo. Primero porque no es un equipo dispuesto a comprar grandes figuras salvo con cuenta gotas. Todos los años trae una estrella, pero solo una. No es como la Lazio, fíjate la cantidad de jugadores de medio campo para arriba, sobre todo. Y también reforzando las otras líneas del campo. Pero la Sampdoria yo creo que se ha devaluado muchísimo. A ver, los jugadores italianos que ha fichado son de segunda y tercera fila. Ha perdido Sgrohe ese balón, balón que ha recuperado Mihailovic. Vuelve a hacerse con el control la Sampdoria que ahora parece tibiamente llegar con mayor peligro a la proximidad de la portería de Marqueguiani. Sgrohe. Turísima la entrada ahora de Almeida. Un saque de banda. El propio Sgrohe. No va a ser al final Pekia, el hombre que ponga ese balón en juego. Balón que sigue manteniendo en su poder. Sakic. Balón colgado. Palmieri quería rematar ese balón, aunque de espaldas a la portería era dificilísimo. Toda la ventaja para Marqueguiani. Que pone el balón rápidamente en juego. Ahí está Palmieri. Palmieri que ha sido el máximo gobernador del Leche en las tres últimas temporadas. Este futbolista de 31 años ha llegado prácticamente a jugar en la Serie C-1 con el Leche. En la temporada 95-96. A jugar esta en la Serie A, las dos últimas. El Leche consiguió dos ascensos. El año pasado marcó 10 goles en el Serie A. No pasa el balón. En ese equipo. Muy afuera del juego de Mancini. Lo que pedían tanto Sakic como Lassisi. El centro despejado por Grandoni. Y ahora busca nuevamente el contragolpe de la Sampdoria cuando llegamos al minuto 35 de juego de la primera mitad. Y recuerden, el resultado le da la ventaja en el marcador al Lazio. 1-0. Gol que llegaba en el minuto 29 en un lanzamiento directo de falta de Mihailovic. El balón rebotó en el brazo de Palmieri. Descolocó a Ferron y se introdujo en el fondo de la portería de la Sampdoria. Y ese gol Raúl ha tranquilizado a Eriksson. Ha tranquilizado al público del Estadio Olímpico que ve como su equipo no acaba de arrancar en este campeonato. Pero desde luego hoy tampoco estamos viendo un juego demasiado brillante del equipo de Eriksson. Aunque también el rival le ha dado bastantes facilidades al inicio. Palmieri en la frontal. El recorte no puede superar a Negro. Que envía el balón. Directamente fuera. Saque de banda para la Sampdoria. Palmieri en imagen. Tiene que intentar tocar la Lazio, la pelota un poquito más cerca del área rival. Intentar abrir huecos. Y también necesitan un poquito más de movilidad fuera del área. Tanto Marcelo Salas como Roberto Mancini. Que en el momento están sometidos a marcajes individuales. Mandoni está con Salas. Mientras que Mancini está siendo cubierto de manera individual por Zaki. Así sí como Líbero. Ojo al lanzamiento de la falta. Zlegle, el hombre que está ya preparado para buscar el lanzamiento sobre el área del Lazio. Se apoyó en Bergasola. Jugada estudiada. No sé yo qué resultado le puede dar a la Sampdoria. Atrapó Marquillani. Se quejaba Palmieri de un posible derribo dentro del área. Y el colegiado pernullo y colina que ha dejado seguir el juego. Sergio Consensao. No puede superar a Bergasola que se lleva el balón. El centro es para Lekle. Lekle combina con Palmieri. Palmieri, balón para Esgro. Esgro el recorte. El penalti. Penalti sobre Esgro. Que ha señalado el colegiado. Penalti que en principio a mí me ha parecido claro. Sí, yo creo que también. Reclamaba Pancaro de todas maneras que no le había tocado. Pero me parece que sí. Que Pancaro fue al suelo demasiado rápido. A buscar a un jugador que no es excesivamente hábil. Pero sí bastante veloz. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí la Sampdoria. Ahí vemos el cambio de ritmo de Esgro. Yo creo que no llega a tocar el balón. Aquí lo vamos a ver bien. Quizás lo busque el defensor del penalti. Es que se equivoca primero de pierna. Le intenta entrar con la derecha. Ahí se aprovecha Esgro para cambiar de ritmo. Cuando había cogido ya absolutamente a contrapié a su rival. La Sampdoria que puede empatar. Ojo al disparo y el gol. Ha llegado el empate a uno. Obra de Palmieri. Madre mía, cuando le pegó Palmieri. Un solo estatua a Marqueguiani. Porque no podía llegar a ese balón ni con la imaginación. Le pegó durísimo. Y casi casi al ángulo. El empate a uno en el minuto 37 de juego. Bueno, pues parece que ha reaccionado la Sampdoria. Sobre todo beneficiada por ese penalti. Que en la repetición se podía ver, parecía claro. Más que una reacción es que con la ley del mínimo esfuerzo. Y con un gravísimo error defensivo por parte lateral de la Lacha. Ha propiciado ese penalti que le ha dado el empate. Porque la Sampdoria ofensivamente no ha hecho absolutamente nada en todo el partido. Y luego el lanzamiento imparable. Muy bien colocado por parte de Palmieri. Lo hemos repetido aquí. Aparte del penalti Raúl. El gran error de la Lacha. Que bien ha tirado el penalti Palmieri, por cierto. Con qué potencia y con qué colocación. Te digo que aparte del penalti, aparte del resultado. La Lacha se ha relajado demasiado después de marcar el gol. En el sentido de que ha dividido bastante la pelota. Con un equipo técnicamente muy inferior como es la Sampdoria. Porque la Sampdoria parece que ahora sigue en su línea. Palmieri cayó en suelo. Y ha perdido ese balón. Lo ha recuperado Mihailovic para el Lazio. Lo va a recuperar el esférico Sakic. Saque de banda favorable. No falta al final es lo que ha indicado el colegiado Perruy y Colina. Habemos repetido el lanzamiento de Palmieri. Imparable ese lanzamiento. Se pegó muy bien. Que bien y que se ha quedado haciendo la estatua. Y solo pedía ver cómo el balón se introducía en su portería. Cuarto gol de Palmieri. En el campeonato. Lo que le coloca como líder de los goleadores de la Sampdoria. De los pocos goleadores de la Sampdoria. Estamos en la decimotercera jornada. Y para la Sampdoria tener solo cuatro goles o el máximo goleador con cuatro goles no es un dato que puede indicar que está en su temporada. Además Palmieri quizás tenga mayor facilidad de gol entre los delanteros como Montella o como Ortega. Ortega lleva tres. Pero dos de ellos de penalti. Ahora la falta favorable a la Sampdoria. Valeri. Valeria. El remate de Legle. Y se pierde fuera. Saque de puerta para el Lazio. Ganó la partida los centrales de la Lazio. Están teniendo una temporada realmente mala. Además casi casi sin excepción. Ha desplazado a negro a la banda derecha. Nesta que había reaparecido la semana pasada. Está como central con Mihailovic. La Sampdoria todavía está muy lejos de su forma. De ser el jugador que la pasada campaña se descubrió como un fenomenal central. No es un mundial por una gravísima lesión pero es un jugador con mucho futuro. Quizás sea la zona defensiva en la que tenga mayores problemas. Ahora mismo es Ben Groner Eriksson. Sí, lo ha pasado muy mal en defensa de la Lazio en muchas ocasiones a lo largo de esta temporada. Ha encajado goles realmente absurdos propiciados más por errores propios que por virtudes en las situaciones del rival. Ahora es el Lazio el que busca ese balón. Balón para Iván de la Peña. Almeida. Salas retrasa la llegada de Pancaro. El centro ha descontrolado Sakic. La llegada de Salas. Sakic que despeja el corte de Iván de la Peña. Y el saque de banda para la Sampdoria. Una Sampdoria que consiguió empatar, recuerden, en el minuto 37 del primer tiempo. Con anterioridad había marcado Mihailovic en el minuto 29. Y los dos protagonistas de los goles ahí les veíamos enzarzados. Tienes imagen repetida en un enfrentamiento directo sobre el terreno de juego. Comenzó el Lazio llegando más o menos bien a puerta con muchísimo ímpetu. A partir de ahí ha perdido la pelota y el equipo se ha acabado en el factor ofensivo. Ahora el partido está en una absoluta guerrilla del centro del campo. Porque la Lazio no domina la pelota. Con lo cual no hay posibilidad de que el balón pase por el pede de la Peña de Salas o de Mancini. Hace ya muchos minutos de juego que la Lazio no inquieta a Ferron. En este balón largo. Salas no puede llegar. Toda la ventaja era para la Sisi que ha cortado ese balón. Es Gros. Balón que llega para Lecle. El juego para Valeri, Palmieri. Puntual está Mihailovic. Balón que retrasaba. Aunque se pierde al final por la línea lateral. Ha sido Pancaro el que ha enviado ese balón. Saque de banda. Favorable a la Sampdoria. Ahí está Valeri. El hombre que hace ya efectivo el lanzamiento desde la línea lateral. Pequia. Balón colgado. Toda la ventaja para Marque Guiani que soltó esa voz. Para decirle a sus defensores que el balón era suyo. Lo pone rápidamente en juego. Nuevamente la Sisi el que le gana la partida a Salas. Negro. Ha dejado ese balón para Sergio Concesao. Stankovic. Negro quiere llevarse ese balón. Lo ha conseguido. Pero le ha ganado la partida a Bergasola. En primera instancia no en segunda. Isaacich que con el pecho deja el balón muerto en el área. Para que Ferron sea el encargado de ponerlo posteriormente en juego. Lo hace ya con la pierna derecha. Balón largo. Palmieri. Ha dejado pasar Mihailovic. Que retrasa ahora para Marque Guiani. Y estamos llegando ya a la recta final de esta primera mitad. Con el resultado de empate a uno. Un resultado que sobre todo beneficia. A la Sampdoria. No solo por los puntos. Sino también por lo que se ha visto en el juego. Porque el que más peligro ha llevado casi casi hasta que ha conseguido el primer gol ha sido el Lazio. Y a partir de ahí se ha relajado. A este hombre Aspaletti le daría un respiro tremendo empatar aquí en el Olímpico. De esta manera es un partido entre los dos equipos que no están jugando bien y mucho menos. Ferron se quita el balón de encima. Balón que llega para Leckle. Mihailovic. Negro. Nesta. Almeida. Stankovic. Iván de la Peña. Magníficamente bien llevado ese balón. Hasta el jugador español se ha ido bien de la Peña. Cayó al suelo. Falta. Falta y cartulina amarilla la que va a mostrar el colegiado a Grandoni. Falta clarísima de Grandoni. Que abandonó solo por ese instante la implacable marca en la que está sometiendo Marcelo Salas. Para salir al cruce de la Peña que había dejado con la cara pintada a dos rivales ya. Vamos a ponerse el primero en la Sisi. Y ahí Grandoni le tira al suelo. Buena oportunidad para Mihailovic de nuevo. Vamos a ver porque con anterioridad el primer lanzamiento desde esa distancia corrió a cargo de Stankovic. Aunque ahora parece que el que ha colocado el balón es Mihailovic. Que unos metros más adelante consiguió el primer gol en el minuto 29. No hay distancia de todas maneras para este jugador desde esa... De tantos metros ya le hemos visto marcar varios goles en otras temporadas. Estamos ya llegando al minuto 45. Estamos en el minuto 44 del primer tiempo. Ojo al lanzamiento. Ferrón bajo la portería. Allá va Mihailovic. El disparo y el gol. Ha llegado el segundo gol de Mihailovic. El 2 a 1 para el Lazio. ¿Y en qué momento ha llegado este segundo gol? Hoy Mihailovic está demostrando todo lo bueno y todo lo malo. Estamos viendo como en defensa lo está pasando mal. Precisamente en la jugada del penalti. En otra ocasión de la Sampdoria no había estado demasiado acertado el jugador. Pero ahora de nuevo con ese magnífico disparo de zurdo pleno de potencia y de colocación pone el 2 a 1. Y le sigue solucionando problemas a un Lazio que no funciona. Bueno, habíamos repetido el lanzamiento. Ahora yo no sé si buscaba colocación o colocación y potencia. Porque para colocar el balón desde ahí es necesaria una potencia descomunal. Y en el fútbol solo valerán los goles a balón parado. Sería muy triste desde luego. Pero Mihailovic tendría el valor de Maradona, de Pelé, de Cruyff o de Stéfano. El valor de los grandes desde luego porque tiene una efectividad tremenda. Ya no solo, ya digo, de cara al gol sino de cara a los rechaces de los porteros. Bueno, pues 2-1 se pone el marcador para el Lazio. Una Sampdoria que ahora tiene que buscar la reacción. Poco le queda ya de la primera mitad para intentarlo. Un gol que puede ser muy psicológico. O su... Inclusión en el marcador para el Lazio puede ser un momento psicológico. Porque como decíamos, estábamos en el minuto 44 cuando ha llegado ese gol. Ahora estamos a expensas de saber cuánto tiempo se va a prolongar esta primera mitad. Una función del balón. Valeri no ha podido superar ahora la marca de Pancaro. Y con Mihailovic en el campo se me ocurre otra reflexión, Raúl. Es que le quita mucho trabajo a su técnico, ¿no? La de ensayar las jugadas de estrategia a lo largo de la semana. Porque sabe que siempre, desde cualquier posición además, prácticamente puede contar con la potencia de Mihailovic. Y si me pira Mihailovic, ya hemos visto con anterioridad cómo Stankovic también sabe dónde está la portería en ese tipo de lanzamientos. También se puede animar Manchini en un momento dado. También se puede animar De La Peña. Al que en España le vimos algún golazo de falta también en temporadas anteriores. Pero bueno, la verdad es que, ya digo, la Lazio sin jugar bien se pone por delante en el marcador. Ya ha terminado esta primera mitad entre dos equipos que no están jugando bien. Vamos a ver qué es lo que puede pararnos. La segunda mitad será en apenas unos instantes. De nuevo con todos ustedes en los instantes previos. Ahora al inicio de la segunda mitad en el Estadio Olímpico de Roma. Partido que está enfrentando en la decimotercera jornada de la Serie A del Calcio al Lazio y a la Sampdoria. Al descanso 2 a 1. Victoria para el Lazio y Luis Miguel Hinojal. Un partido en el que el Lazio ha demostrado que tiene un magnífico lanzador de golpes francos. En este caso Mihailovic. Pero la Sampdoria con Palmieri también en un golpe franco. En este caso el lanzamiento en penalti ha conseguido poner en apuros al final al Lazio. Sí, un partido que se está resolviendo a balón parado. Sobre todo por esos dos golazos que ha conseguido Mihailovic de lanzamiento directo. El último, por cierto, en una falta que le hicieron a Iván de la Peña tras una sensacional jugada. No ha brillado demasiado de la Peña en la primera mitad principalmente por dos factores. Una que su estado físico todavía no es el adecuado. Debe volver a coger el ritmo de juego. Y el segundo factor y el más importante sin alguna vez que el Lazio no está elaborando el juego en el centro del campo. De ahí que la pelota esté pasando muy poco por los pies de Iván de la Peña. Y de ahí las escasísimas oportunidades que han tenido los dos puntas del equipo romano. Bueno, tanto Zalas como Roberto Mancini no han disfrutado de demasiadas ocasiones de poner a prueba a Ferrón. Aunque lo cierto es que el nivel técnico del Lazio es bastante más superior al de la Sampdoria. Pero no lo está demostrando ahí sobre el terreno del juego. Se cayó el Lazio prácticamente después del primer gol. Se confió demasiado. Empezó a dividir la posesión de la pelota frente a una Sampdoria. Que solo en una ocasión fue capaz de tirar un contragolpe con mediano peligro. Pero con ese penalti que marcó Palmieri por lo menos pone el marcador con el 2 a 1. Y deja esta segunda parte bastante abierta. Veamos si la Lazio sale con una actitud más ofensiva y sobre todo de mejor trata el balón. Y veamos si la Sampdoria es capaz de salir de ahí de su zona defensiva. De salir de la cueva para intentar al menos empatar el partido. Ahí está Iván de la Peña, el jugador español, que milita en el Lazio. Y que en este partido ha vuelto a la formación titular. Porque después de recuperarse de una lesión que le ha apartado buena parte de las jornadas que ha disputado. Creo que fue en la quinta o en la sexta cuando se lesionó. Y desde entonces hasta la pasada jornada ha estado en el dique seco. Cuando vemos como ahora Pierluigi Colina ya está consultando con sus auxiliares para decretar el inicio de la segunda mitad. Decíamos que Iván de la Peña ha tenido un par de pases en este partido de denominación magistral. Porque ha estado a punto de conseguir con ellos el Lazio un gol. Por encima de cualquier otra consideración, Iván de la Peña no es un jugador que guste demasiado a los técnicos más tacticistas. A los técnicos que quieren meter el fútbol en una pizarra. Pero desde luego está muy dotado para el último pase y por supuesto lo está demostrando también en este partido. Lo que pasa es que tampoco está contando colaboración con el entorno de jugadores que tiene en el centro del campo. Porque el Lazio toca muy poquito el balón en esa zona. Es un equipo excesivamente vertical a la hora de atacar. Se ha iniciado ya esta segunda mitad. Balón para Salas. Pierde ante la Sisi. Sigue con el balón ya en terreno de juego del Lazio. Se lo ha dejado atrás. Ahora vamos a ver. Falta. Lo que ha señalado el colegiado favorable a la Sampdoria. Falta sobre la Sisi. Hombre que ha conseguido recuperar ese balón ante Marcelo Salas. Vamos a ver la jugada repetida. La jugada de Almeida. Esa es la falta señalada por el colegiado Pierluigi Colina. Balón colgado al área. Buscaba Palmieri el remate. Aunque ahora se quejaba de un golpe recibido por Mihailovic. Iván de la Peña ya en terreno de juego de la Sampdoria. El pase magnífico para Sergio Concesao. No va a poder llegar. Se lanzó antes Grandoni que ha tocado lo justo ese balón para que se pierda por la línea lateral. Saque de banda para el Lazio. Concesao puso ya ese balón en juego. Stankovic ha caído al suelo. Quiere progresar. Concesao. El centro al área. El despeje de la Sisi. Cuando también Ferron había salido por ese balón. Vamos y vemos un poquito más de actividad por las alas. Por parte de los laterales de la Lazio. Pancaro por la izquierda. Que en los primeros minutos de partido tenía mucha libertad. Y se llegó bastante a salir de fondo. Con negro por la derecha. A pesar de que no está habituado. Es un central. Y de los dos interiores del equipo de Ericsson. Stankovic y Sergio Buenzeizado. Y ojo ahora la llegada. El disparo alto. Magnífica la ocasión para Valeri. La mejor ocasión del partido. Valeri que ya había tenido una en la primera mitad. Precisamente cogiéndole la espalda a Pancaro. El lateral que debe cubrir esa banda. Por parte de la Lazio. Y que está dejando bastante terreno a sus espaldas. Y ojo porque se ha hecho daño ahí Valeri. En esta jugada en la que había encontrado muy bien el hueco de la defensa del Lazio. Lo que pasa es que la Sampdoria encuentra los huecos casi casi por casualidad. También un poco fallo de Pancaro que ahí ha perdido su posición. La llegada en esta que parece que le ha pisado. Una cosa es que Pancaro pierda la posición. Otra cosa es que suba y nadie le haga un relevo. Nadie le haga una cobertura. Ninguno de los centrocampistas. Y ahí luego siempre tienen que intentar salir a apagar el juego. Honesta o Mikhailovic. En esta ocasión lo ha hecho Nesta. Y el que ha salido el peor parado ha sido Valeri. Que parece que va a tener que abandonar el torneo de juego. Al igual que el propio Nesta. Y ahí vemos que le ha pisado posteriormente al disparo. La ocasión era clarísima para Valeri. Los 11 jugadores ya sobre el torneo de juego. Se va a reanudar el partido. Partido en el que se llevan ya 3 minutos en esta segunda mitad. El marcador sigue siendo Lazio 2, Sampdoria 1. Negro. Acaba ahora la combinación con Sergio Consensal. Le ha ganado bien la partida a Bergasola. Que recupera para la Sampdoria. Sgro. Sgro prefiere retrasar ese balón. Balón que va a llegar para Lekle. Lekle en vertical. Buscaba a Bergasola. Retrasaba el balón para Sgro. Palmieri no puede llegar. Se ha anticipado Mikhailovic. Puccini quiere llevarse ese balón. Ha caído al suelo. Recuperó Stankovic. Mancini. A la pancaro. Ahora con dificultades nuevamente ante Valeri. Ha tenido que enviar ese balón directamente fuera. Saque de banda para la Sampdoria. Es el propio Valeri el encargado de poner. El esférico en movimiento. Lo ha recuperado Mancini. Aunque nuevamente vuelve a caer para la Sampdoria. La posesión. La Sisi. El balón largo cortado. Ahora la falta de la Sisi. Señalada por el colegiado Pierluigi Colina. En la divisoria de los dos terrenos de juego sobre Marcelo Salas. Marcelo Salas que también ha estado algo gris en el partido de hoy. Sí, porque al no elaborar el juego la lápiz de atrás. Le llega la pelota en malas condiciones. Casi siempre la han buscado con pelotazos largos desde atrás. De Almeida o de uno de los jugadores de la defensa. Precisamente ahora Almeida el que juega ese balón. Cambia la orientación del ataque. Prefiere buscar el apoyo en la parte derecha con negro. Almeida hay un peso diminuto en este equipo. Y eso también se puede notar. Es un jugador con un trato de balón muy correcto. Con buena capacidad para tocar la pelota en esa zona para darle fruidez al juego. Lo que pasa es que la Lazio abusa demasiado de los balones largos. Y no tiene paciencia a la hora de tocar en el medio campo. Largo ha controlado bien Palmieri. Degle ha perdido ese balón. Despejó Pancaro. Se lo llevó ahora Stankovic. Que se enfada porque ha recibido la patada de Palmieri que luchaba por el balón. Falta señalada por el colegiado favorable al Lazio. Y es Mihailovic el encargado de poner ese balón ya en juego. Arriban de la Peña. De la Peña, balón para Salas. Dentro del área cayó al suelo. Se quedó mirando al colegiado. Pero no ha protestado el delantero Romano. La bronca de la Sisi a sus compañeros. Sisi que por cierto está cedido por el Parma. No tiene un propiedad a la Jamp. Un parma que sí tiene propiedad en este caso a Verón. Esperaron dentro del canje. Por fuera de nuevo Mancini. Almeida. Al suelo. Falta favorable al Lazio. Ahí queda Mihailovic supongo otra vez, ¿no? Vamos a ver. No se le ve de fuente por ahí. Ya ha tenido bastante con los dos goles. Y ahora habrá que ver si quizás Stankovic sea el hombre que pueda probar fortuna. No, pues ahí está otra vez Mihailovic. Parece que no... Parece que no se rinde. Aunque ahora parece el que ha tomado la distancia para el... El disparo es Stankovic. Vamos a ver. ¿Qué puede ser el encargado? Mihailovic el disparo y el gol. Nuevamente gol. Lanzamiento de falta. El tercer gol para Mihailovic. Suma y sigue. De cuatro lanzamientos. Tres goles. Y se pone 3-1 ahora el marcador para el Lazio. No está mal la efectividad de Mihailovic, ¿no? De cuatro a tres. El otro, por cierto, el que no fue gol. También encontró portería. Porque es una parada muy benitoria a Ferron. Pero tercer gol de falta directa de Mihailovic. Su cuarto gol en la liga. Yo nunca había visto un hat-trick de un jugador de falta directa. Vamos a ver si hay alguna falta más en la proximidad del área rival. En este caso de la Sampdoria. Porque con casi toda seguridad, este hombre que acaba de conseguir el tercer gol, que no es otro, que Mihailovic, puede intentarlo. Seguramente se habrá dado el caso en cualquier liga. Desde luego yo en la italiana y en cualquier otra lo desconozco. Recuerdo dos, por ejemplo, en un mismo partido de Colibanoz. Además uno con cada pierna. Una temporada pasada con el Bolonia. Pero no recuerdo, desde luego nunca he visto en mi vida, a un futbolista que acaba de marcar tres faltas en un partido de primera división en cualquier país. Y es que los tres han sido similares. Impecables. Yo creo que esto le puede hacer pensar incluso también al técnico de la Sampdoria. En este caso también a los jugadores. Cómo pueden luchar contra este tipo de lanzamientos. Quizás Ferron no estuviese del todo bien colocado. Pero es muy fácil hablar ahora todo lo pasado. Despeja Nesta. Llega para Iván de la Peña. Magnífico el toque ahora. Aunque se ha adelantado. Valeri recuperó Salas. Balón largo. El pase para Stankovic. La ventaja es para Ferron que atrapa ahora sí el balón. Y lo pone rápidamente al juego Grandoni. Grandoni recibe el esférico. Jarro de agua fría para la Sampdoria que se encontró con el 2 a 1 en el 44 de la segunda mitad. Y ahora se ha encontrado en el minuto 7 del segundo tiempo con el 3 a 1. La Sisi se creyera llevar ese balón. Ficcini cambia el juego para Valeri en la parte derecha. Ya en torneo del juego del Lazio. Quiere irse de Almeida. Almeida que lo está agarrando. Y Valeri que pide la cartulina amarilla al colegiado Pierluigi Colina. Cartulina que creo que al final se la va a mostrar Almeida. Decías antes que a ver qué iba a pensar el técnico de la Lazio. A ver qué va a pensar su presidente que se ha gastado muchísimo dinero este año en tratar una nómina de delanteros. Realmente envidiables y muy caros todos ellos. Además, en este caso de Salas, de Vieri, de Signori. El año pasado ya recupera a Volfic. Y ha perdido a Mijailovic. Exacto. Teniendo a Mijailovic al fin y al cabo en el equipo. ¿Para qué se va a gastar tanto dinero el presidente de la Lazio? Y desde luego para la Sampdoria se está notando que ha sido una pérdida casi casi irreparable. Tanto él como Berón. Ya digo que casi casi la mitad de los goles conseguidos por la Sampdoria la temporada pasada. Vinieron de las botas de esos dos jugadores. Vamos a ver qué es lo que ha señalado el colegiado. Parece que ha señalado penalti. Vamos a ver. Ha señalado penalti el colegiado Pierluigi Colina. No sabemos qué es lo que puede haber ocurrido en la frontal del área o en el área en este caso. Colina en esta que estaba pidiendo explicaciones al colegiado. Jugada muy confusa. Era un lanzamiento de falta favorable a la Sampdoria. Legle, el hombre que pone ese balón en juego. Lo vemos aquí repetido. Y en la repetición hay un hombre por los suelos que en este caso es Pekia. Que pide penalti y no sabemos quién puede haber sido el hombre que lo haya derribado. No se ve pero de todas maneras estaba muy muy cerca Colina. No lo ha dudado. Llego porque tres goles para Mijailovic. Palmieri puede ser el segundo. Ahí está. Segundo gol para Palmieri. Segundo gol de penalti. Mijailovic los está metiendo de falta y Palmieri de penalti. Sí, es el partido del balón parado por favor. A ver si alguien mete algo de jugada desde luego. Pero lo cierto es que este gol de Palmieri de penalti le vuelve a meter a la Sampdoria. En el partido justo en el momento en que peor tenía las cosas. Con ese 3 a 1 con la moral por los suelos. Pero en una jugada de estrategia que no hemos podido ver bien. Porque la realización italiana no nos ha ofrecido bien la jugada del penalti. No se aprecia ninguna falta pero bueno. Penalti porque lo ha señalado el colegiado. Yo no he visto, no he podido ver nada. No, no, es que no se ha visto nada. Era una jugada muy confusa además. En la toma general antes de la repetición no se apreciaba absolutamente nada. Más que muchísimos jugadores intentando buscar esa pelota. 3-2, se pone el marcador. Si hace unos instantes decíamos que Lazio prácticamente podía haber dejado el partido sentenciado. Con aquellos goles psicológicos. El del 44 y el del minuto 7 de la segunda mitad. Pues la Sampdoria ha querido que no sea así. Y en el 10 del segundo tiempo Palmieri consigue ese 3-2. Es que todavía le da algo de esperanza al equipo de Luchano Spalletti. Una Sampdoria. Que llegaba claramente en este estadio olímpico para buscar algo positivo. Y de momento sigue sin conseguirlo. Porque tiene 3-2 pero está algo más cerca del empate. Es Ferron el hombre que pone el balón en juego. Lo hace con la pierna derecha. A un largo acortado Pancaro. Legle en corto ahora para Ficcini. Ficcini que combina con Pecchia. Pecchia en largo. Fuera de juego. Fuera de juego de Palmieri. Balón favorable al Lazio. Se desespera ahora Palmieri diciendo que si él era el hombre que estaba fuera de juego. Como fuera es el Lazio el que juega ya el balón. Nesta. Que ya suma 5 goles esta temporada en liga. Y supera así pues su marca personal en toda una temporada en el fútbol italiano. Había marcado 4 con la Sampdoria en la temporada 95-96. Los datos estadísticos que tengo yo sobre este jugador figura como que en la 89-90 había marcado 11 goles. En la Bobodina, en Yugoslavia. No sé cuántos de ellos serían de falta directa. Pero desde luego en Italia, ya digo ahí, en ningún otro país yo nunca había visto a ningún jugador marcar 3 goles. Hacer nada menos que un hat-trick con lanzamientos de falta. Habrá que empezar a buscar en bibliotecas para poder ver exactamente si es posible remontarse a alguna fecha. Lo que te cuento Raúl, yo recuerdo dos goles de Kolivanov la pasada temporada de falta, uno con cada pierna. Por ahí en algún vídeo que tengo recuerdo también dos de Zico en un mismo partido, pero tres ya no. Estamos hablando de un partido que de momento se encuentra en el minuto 13 de juego de su segunda mitad. Y en el que todavía queda mucho tiempo para tratar de ver más fútbol del que han dado hasta el momento los dos equipos. Lazzi y Sampdoria. Muchos goles, pero poco fútbol el que se ha podido ver de momento. Muy poquito fútbol por parte de los dos equipos. La Sampdoria que sigue siendo un equipo limitadísimo. Y la Lazio que no aprovecha sus ventajas en el resultado para intentar matar el partido. Balón que va a llegar para Grandón y deja pasar para Ferrón. Que atrapa ahora el esférico, el guardameta de la Sampdoria. Que seguramente esperará olvidar rápidamente este partido. Con esos tres goles encajados por lanzamientos de falta directa a cargo de Mihailovic. Va a tener pesadillas con él, desde luego, Ferrón. Hasta el año pasado eran compañeros en el equipo. Sergio Concesao, el centro, ha cortado la Sisi. Ese balón, balón que tiene que despejar también Grandóni. El que evita que se pierda por la línea lateral es Vergasola. Ha superado bien ahora a Negro, combinaba con Esgro. Por cierto, Raúl, tanto Mihailovic como Mancini, ficharon de la Sampdoria para pasar al Lazio. Y hay un hombre que hizo el camino contrario, el camino inverso. Fue Grandóni, que hasta la temporada pasada militaba como defensa en la Lazio. Por el peso de los jugadores, yo creo que el que salió ganando en este caso fue el Lazio. Balmieri. Pecchia, buscaba el cambio de juego. Balón demasiado largo para Leckle, no puede controlarlo. Y es saque de banda favorable al Lazio. Será Negro. El encargado de ponerlo rápidamente en el juego ese balón. La Sampdoria se está intentando estirar, pero su medio campo y sus defensas siguen tirando la pelota a cualquier parte. Pelotazos muy largos con toda la ventaja del mundo para la defensa racial. Stankovic. Ha quitado bien ese balón de encima. Nuevamente Stankovic. Mancini. González, el hombre que combinaba ahora con Sergio Boncessao. Boncessao debería cambiar el juego buscando precisamente la llegada de Mancini. Que yo creo que ha tocado ese balón con la mano. Atención a Mancini. El disparo desviado fuera. Si no fue con la mano, desde luego hay que hacer un monumento, porque bajar ese pelotazo tan largo tiene muchísimo mérito. El disparo posterior fuera de Mancini. Empezó la jugada él, además. Empezó por la derecha, apareció por la izquierda, bajando esa pelota y disparando luego sobre la portería de Ferron. Con muy poquito ángulo le salió demasiado cruzado. No se ha podido ver, pero yo diría que estoy convencido de que lo ha bajado con la mano. De todas maneras, como tiene un pie que parece una mano para esas cosas, lo dejamos en duda. El colegiado que no ha señalado nada, ha quedado a seguir el juego. Mihailovic ahora presionado por Sgro. Se ha quitado ese balón de encima. Balón que va a recuperar la Sisi para la Sampdoria. En el terreno del juego de Lazio, el que controla el balón nuevamente es Sgro. Otro de los hombres que también ha estado algo gris en el encuentro, no ha entrado mucho en juego. Vamos a la recuperación, ahora que se hace un pequeño lío es Pequia, que cae en la frontal del área. Quería falta, no lo indica el colegiado. Balón que vuelve a recuperar el Lazio por fuera de juego de Palmieri. Vemos la jugada repetida. Pequia, el recorte. Y luego ya se hace un pequeño lío, se encuentra incluso por el camino con su compañero Palmieri. Y cayó posteriormente al suelo. Es Mihailovic el que pone ya el balón en juego. Lo hacen largo. Ha cortado la Sisi. Un balón que llega para Valeri. Y ahí está Almeida. Falta de Almeida, es lo que pide Valeri. No la indica el colegiado, que deja seguir el juego. Balón para Sergio Consensao. Ha dejado atrás ahora ese balón. Balón que llega para Almeida. Almeida ha buscado ahí donde la Peña. De la Peña que no ha recibido ese balón. Pequia, el pase largo para Palmieri dentro del área. Busca el recorte. Juntual está Pancaro, el balón atrás. La llegada, el disparo de Valeri defectuoso. Se pierde. Fuera. Y es posesión ahora para el Lazio. Defectuoso el disparo de Valeri. Que ha tenido tres ocasiones de disparo. Dos de ellas dentro del área. Y esos dos disparos dentro del área no han llegado a fructificar. Tampoco este, que era desde la frontal. Es que la Sandoja parece el mundo al revés. El jugador que más ha disparado sobre la portería contraria es el lateral derecho. Y uno de los jugadores más limitados del equipo de cara al remate. Juega nuevamente la Sandoja ese balón. Ficcini retrasa. Pierde el balón ante Salas. Salas ha dejado para Sergio Concesao. Qué patada le tiraron a Salas. Balón para Mancini. Está junto a él Zakić, que le ha ganado la partida. Valeri evita que el balón se pierda por la línea lateral. Al final, el colegiado ha señalado saque de banda favorable al Lazio. Lazio que sigue con la quinta velocidad puesta desde el medio del campo. Y así es complicadísimo que la pelota le llegue en buenas condiciones en sus dos quintas. Almeida. Balón para Salas. Stankovic. Lo miraba Sergio Concesao. Ha dejado pasar muy bien Mancini. Mancini. El disparo de Almeida. Despejó Ferron. Atención a Stankovic que llegaba por ese balón. Bien, Almeida no podía rematar de otra manera. En una posición muy forzada. Ahora ha llegado con una oleada tremenda la Lazio. Hasta con seis jugadores en posiciones de remate. Hay demasiada ansiedad en este equipo por marcar el gol. La ocasión de Almeida que vamos a ver repetida con ese remate espectacular. Muy forzado por la posición, por la postura que tenía que hacer en el remate. Porque el balón venía alto y bastante flojo. Y porque tenía la posición de uno de los defensores de la SAM. Bueno, pues juego parado. Además es la primera sustitución la que se va a producir sobre el terreno de juego. Se retira en principio Ficcini y entra Giacopino. Sobre el terreno de juego. Primera variación en el esquema de Luciano Spalletti. Ficcini, uno de los hombres del centro del campo. Que deja paso a Giacopino. Un centrocampista mucho más ofensivo que ha llegado esta temporada de Verona. Ficcación media punta. El Sanderis ha dado cuenta de que a lo mejor puede incluso llegar al empate. Sí, porque el Lazio, ya digo, sigue sin crear demasiadas ocasiones de gol. Y sigue sin dar la sensación de superioridad que se le supone por su nivel técnico. Balón que recupera a Stankovic para el Lazio. Ha caído la peña. Como ha entrado la Sisi con toda la plantilla por delante. Se ha llevado el balón, pero no se puede entrar así. Ha parecido que ha dejado la ley de la ventaja. O ha aplicado en este caso que el juego debía seguir. Vergasola cambia el juego hacia la parte derecha. Valeri. Vecchia. Valeri se hace un pequeño lío. Despeja Pancaro. Un balón que se pierde por la banda. Vamos a ver si se para el juego o no. La peña que se ha recuperado. La Sisi que se preocupa por la situación del jugador español. Y el juego continúa. Balón colgado. Ha despejado Nesta. Ojo, Palmieri, que se podía hacer con el control de ese balón. No es un mal defensor la Sisi. Tampoco da demasiadas patadas. Lo que pasa es que es demasiado acelerado. Tiene mucha tendencia a ir a buscar la pelota a ras de suelo. Lo cual también puede ser peligroso para Sisi. Muy peligroso, sí. Menotti tiene una frase gloriosa para ese tipo de entradas. Cuando hay algún jugador lesionado en esas ocasiones, siempre suelo disculparse diciendo que tocó balón. Menotti decía siempre, que fue entrenador de la Sampdoria, por cierto. Hace bien poquito. Comentaba el flaco que tú puedes circular a 150 en coche por una ciudad y sin intención de no querer matar a nadie. Pero posiblemente mates a alguien. Es lo lógico. Prácticamente lo que ha pasado con la Sisi, que ha entrado a 150. Figurado, claro. En esa jugada anterior sobre Iván de la Peña. Se llevó el balón. Pero quizás el colegiado podría haber señalado la falta como falta ha señalado ahora. Cometida sobre Sgro. Falta por detrás. Que le va a costar, yo creo que la cartulina amarilla también. Stankovic. El hombre que vemos en imagen. Aquí vemos la jugada repetida. No llega por ese balón. Y le caza por detrás. Seguro que parece que se puede ya recuperar. Partido trabado. Se parece que se está endureciendo, pero bastante más abierto de lo que parece. Sobre todo porque no sigue dando una especial sensación de seguridad atrás. Al Haccio que está recurriendo a hacer muchas faltas. Llegaba la Sisi por el remate. Se anticipó la defensa para despejar ese balón. Un balón que se pierde por la línea lateral. Scro. Cortado Mikhailovich. Saque de banda nuevamente para la Sampdoria. Balón que trata de colgar el equipo genovés. Y ahora el que se ve mermado en sus opciones es Palmieri. Puesto que le ha sido señalada falta en esa jugada cuando buscaba el remate dentro del área. Venturín, el hombre que está ya preparado para saltar al terreno de juego. En sustitución de Iván de la Peña. Iván de la Peña que recibe la ovación del Olímpico de Roma. Buen partido de la Peña en un equipo muy espeso. Eso sí que no está trabajando demasiado bien en el centro del campo. Pero de la Peña por lo menos lo ha intentado de manera individual en dos o tres acciones espectaculares. Y también cuando el otro en el balón ha sabido buscar la opción siempre la más adecuada. Todavía le falta ritmo de juego por supuesto. Pero poco a poco lo irá cogiendo. No hay que impacientarse. Y en José Balón llega para Sergio Consensao. El centro al final es Grandoni el que envía el balón a saque de esquina. Corner favorable al Lazio. Y hacía ya bastante tiempo que no se aproximaba a la oportunidad de Ferron. Sí, desde la ocasión de Almeida. Contra Doventurín que es un futbolista con mucho más recorrido. Prógicamente el resultado todavía está incierto. Vamos a Mijailo a ver si es capaz de lograr un gol olímpico también. Bueno, lo que le faltaba ya en el partido de hoy. Tampoco sería el primero, ¿eh? Sí, no, pero para sumar a su extensa lista de goles de falta sería ya el broche dorado. Casi, casi para enmarcar y regalar estas navidades. Pega siempre con muchísimo efecto y con mucha fuerza. Indistintamente al primer palo y al segundo. Realmente tiene la opción de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Balón hacia el primer palo. Está de como lo lanza ahí siempre con la pierna izquierda. Con lo cual el efecto que coge el balón siempre es una trayectoria muy cerrada sobre la portería arriba. Mijailovic protegiendo el balón. Cae en el suelo falta. Lanza cometida por Lecler. Mijailovic va a colocar ese balón. Imaginamos que colgará el esférico para buscar el remate de algún compañero. Son cinco los hombres que están dentro del área por parte del Lazio. Qué cara de susto tiene Ferrón. El lanzamiento de la falta directo atrapó Ferrón. Desde ahí es complicadísimo el poder sorprender al guardameta de la Sampdoria. Pero cosas peores como se suele decir se han visto. Sí, es que hoy además no está buscando la potencia como otras veces Mijailovic. Está buscando mucho más la colocación. El disparo no fue demasiado fuerte. Fue ahora la salida. Marqueguiani atrapa bien ese balón ante la llegada de Giacopino. El hombre que entraba en sustitución de Ficcini. Sergio Concesao retrasa ahora para Negro. Corto para el recién incorporado Venturín. Retrasa el balón para Marqueguiani. Se lo quita de encima como puede. Defectuoso el despeje del guardameta del Lazio. Ahora nos entendieron Giacopino y Esbró. Y el balón que llega para Sergio Concesao. Ha controlado bien Mancini. Mancini continúa con el balón. Cambio de juego. Y también el corte a cargo de Sakic. Sakic no puede superar Almeida que ha forzado el saque de esquina. El balón que pone ya en juego la Sampdoria. Sakic de nuevo. El balón en saque de banda favorable al equipo Genovese. Se cayó Esbró. Perdió la posición del balón. Mancini ha dejado para Venturín. Venturín que combina con Sergio Concesao. Concesao deja de nuevo para Venturín. De nuevo Sergio Concesao. Saque de banda para el Lazio. El balón que se pone en juego desde la línea lateral. Es Ben Gonard Eriksson, el técnico del Lazio, sentado. Siguiendo con... ...de tranquilidad el partido. Y es que su equipo va por delante en el marcador. Recuerden, Lazio 3, Sampdoria 2. Estamos en el minuto 25 de la segunda mitad. De nuevo es el Lazio. Ahora se estorbaron Stankovic y Sergio Concesao. No atrapó Ferron. Ojo porque parece que Concesao se ha hecho daño. Parón largo. Toda la ventaja para Mikhailovich. Jacopino ha tocado para Pequia. El corte de Almeida. Saque de banda para la Sampdoria. Una jugada repetida. En la que buscaba el centro Sergio Concesao. Y en la que se ha hecho daño molestado por Stankovic. Balón que ya pone en juego la Sampdoria. Bergasola. Un pase largo para Palmieri. Cayó al suelo. No hay nada. Deja seguir el juego el colegiado. Y es el Lazio el que quiere contemporizar. Mantener la posición del balón. Ante una Sampdoria que es un absoluto desastre de todas maneras en todos los sentidos. Cuando le presionan tira un pelotazo. Cuando tiene toda la libertad para la hora del juego. Porque su rival le deja metros. También tira un pelotazo. Y en realidad es un equipo muy, muy limitado técnicamente. Me pasa un poco de orden. Bueno, la Sissi. Presionado por Mancini. Ha retrasado ese balón para Ferron. Presionado también Marcelo Salas. Sakic. Se ha quitado el balón de encima. Valeri. Pierde la Sampdoria. La posición del balón Stankovic. Aquí la recuperan rápidamente Valeri. Valeri. Quería llevarse ese balón. Se ha desforzado a buscar el pase largo para Palmieri. Que lucha ahora con Nesta. Toda la ventaja es para el capitán del Lazio. Todas las recuperaciones de balón. Hace ya muchísimos minutos de esta segunda parte. Se están produciendo en batallas individuales. No hay una presión coordinada por parte de ninguno de los dos conjuntos. Y por eso estamos viendo una segunda mitad tan trabada y con tantas imprecisiones. No sé yo si les puede pasar factura. La cantidad de partidos que lleven ya disputados los jugadores. O el cansancio que se haya acumulado. Que lleva para la Sisi. Recuerden que en este caso el Lazio es uno de los equipos que parece que tiene mejor plantel sobre el terreno de juego. Pero la Sandería siempre puede llevar algún disgusto como ahora buscaba Esgro. Esgro el recorte, el centro, el control de Palmieri. La llegada de Pequia y el disparo que ha despejado Nesta. De nuevo Palmieri. El taconazo atrás. Balón colgado de Valeri. Buscaba el remate espectacular Pequia. Y es Lecle el que envía el balón fuera. Lo decíamos. Las estrellas están en el Lazio. Pero parece que no pueden con un pobre juego también que está planteando la Sandería. Y que ha estado a punto de ponerle en apuros a Marqueguiani. Sí, porque ya digo que la línea defensiva de la Lazio y su centro del campo tienen bastante poca coordinación. Y eso permite que la Sandería de muy mala manera, eso sí, llegue arriba con cierta sensación de peligro. Ahora quiere algo de tranquilidad Marqueguiani. Y está enfriando un poco el partido. Dejando que discurra el tiempo. En ese saque de puerta. Hablando de cansancio del calendario de ambos conjuntos. Recordemos que la Sandería está muy cargada a estas alturas de temporada. Porque intervino en la Inter Toto. Pasó tres eliminatorias. Finalmente fue eliminado por el Bologna. En realidad que ha eliminado al Betis en la Copa de la UEFA la semana pasada. Mientras que en la Copa de Italia ha caído eliminada precisamente entre ese mismo equipo. Entre Bologna. Aparte el Lazio tiene pendiente todavía el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Italia. Afronta al Inter de Milán. Y sigue adelante en la recopa. Vendría eliminado ya el Lausanne, el Suizo y al Partizan de Belgrado en una eliminatoria durísima. Balón que trata de controlar Leckle. Ahora hubo falta de Sergio Concesao sobre el jugador francés de la Sandería. Cuando hemos llegado al minuto 30 de juego de esta segunda mitad. El marcador de Lazio 3, Sandería 2. Balón que va a poner en juego el equipo romano desde la línea lateral. Sergio Concesao. Lo ha perdido. Es Gros. Presionado ahora a punto de perder. El jugador genovés. Cortó Mihailovic. Balón que llega para Bergasola. Valeri. De nuevo Bergasola. Leckle. Pierde ese balón. Balón que ha regalado también ahora el Lazio para la Sisi. Leckle. Con la izquierda busca el paso para Jacopino. Jacopino ha forzado el saque de esquina en principio. Ahí está el saque de esquina señalado por el colegiado Pierluigi Colina. Una de las pocas intervenciones de Jacopino. El hombre que ha sustituido en la segunda mitad a Fischini. La que es la única variación del once inicial de Luciano Spalletti. Recuerden, Iván de la Peña dejó su puesto también en el Lazio para Venturín. El propio Jacopino el encargado de poner el balón desde la esquina. Balón que ha despejado Mihailovic. También despeja ahora ese balón Salas. Un típico duro de despropósitos. Sin nadie que se ha capado de bajar la pelota al juego. Y de poner un poquito de coherencia, de sentido común y de pausa en el medio campo. Ahora Maleri reclamaba que él no había sido el último en tocar ese balón. Balón que se ha perdido por la línea de fondo. Y el saque de puerta para el Lazio. Ya es efectivo. Combinando con Pancaro. Largo. Llega Salas. Si lo hace Mancini. Le ha ganado muy bien la partida a la Sisi. Que estuvo algo lento. Aunque rápidamente ha ido a tapar cualquier intento de penetración de Mancini. Sergio Concesao. Balón para Salas. Ojo ahora la jugada pedía penalti. Stankovic por agarrón dentro del área a cargo de Sakic. No lo ha visto el colegiado. Ahí estamos viendo la bronca también. De la Sisi a Grandoni. Cuando el juego es favorable a la Sampdoria. Balón que se pierde al final por la línea lateral. Ojo a esa repetición de la jugada porque parecía que había agarrón. Lo vamos a ver sobre Stankovic. Ahí estamos viendo a Sakic. Y eso es penalti. Eso es penalti. Casi casi por partida doble porque Sakic en el despeje envía el balón a la menos que abrazo en la Sisi. Sí, bueno, es algo involuntario también quizás. Pero el agarrón era claro. Clarísimo de Sakic sobre Stankovic. Bueno, pues quizás Mihailovic hubiese conseguido su cuarto gol en lanzamiento directo. Si se hubiese señalado el penalti. Luego había que haberlo transformado. Pero sea como fuere, el marcador sigue siendo 3-2 favorable al Lazio. Mancini. Balón para Stankovic. Que sigue teniendo sus más y sus menos con Sakic. Ahora le ha ganado bien la partida pero no puede con la Sisi. Cerrón el que despeja. Un balón que vuelve a recuperar Roberto Mancini. Mancini muy retrasado. Lo mismo que Salas. Constantemente están teniendo que salir de la jugada porque el centro del campo del Lazio no les acerca el balón en buenas condiciones. Y ahora la falta de Valeri que ha visto la cartulina amarilla. Bueno, se encara también ahora Mancini con Valeri. Aunque al final dialoguen ambos sobre esta jugada que vemos repetida. Todo queda entre excompañeros al fin y al cabo. Y la broma de Valeri. Las bromas en este caso. Mancini es un líder por carisma, por calidad de juego además también, por personalidad, por carácter, por muchísimas cosas. Se hace notar en la Lazio y también lo hizo por supuesto en la SAM donde era un ídolo y toda una referencia en el vestuario. Y ojo ahora ese balón que le cayó precisamente a Roberto Mancini. No era fácil rematarlo tampoco. Venía altísimo. Y tal y como le caía, lo empalmó. Consiguió sacar el saque de esquina. Va a ser Sergio Insensal el encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Lo hace con la pierna derecha. Balón al punto de penalti. Ha despejado la Sisi. Balón que llega para Almeida. Almeida el disparo para Salas. Salas dentro del área. Controla el balón. Despeja Sakic. Y el balón que se pierde por la línea lateral. Saque de banda favorable al Lazio. Lo intentaba. Roberto Mancini era Marcelo Salas. Dos puntas de la Lazio en este partido. Mancini por cierto ya tiene 34 años. Y sigue siendo una referencia absoluta dentro del campo para la Lazio. Para mí el jugador que mejor rendimiento está dando al equipo de Ericsson en esta temporada. Pero vemos que ya lleva 5 goles en la liga. Y 2 en la Copa de Italia. No está mal para un viejo rockero. En esta. Balón para Pancaro. No hay nadie ahora que pueda recibir ese balón si lo hace Ferrón. Que lo pone rápidamente en juego. Lo hace con la pierna derecha. En largo. Buscando Palmieri. Toda la ventaja para Mihailovic. Como ha sido costumbre. Tener el encuentro. Pancaro en corto para Almeida. El nuevo Pancaro que ahora sí se suma al ataque. Con el centro. Balón que no puede llegar para Mancini. Toda la ventaja para Sakic. Que al final se ha visto forzado. Va a enviar el balón fuera. Saque de banda favorable al Lazio. Detención porque se prepara una nueva sustitución en la Sampdoria. Es Hugo el hombre que va a saltar al terreno de juego. Vamos a ver en sustitución de qué jugador. Va a meter un defensa a la Sampdoria. No ha sido la idea que tiene Spalletti. Vamos a ver porque si es por un defensa. Pues lógico. Pero si no. Recuerden que el que va por detrás en el marcador. 3-2. Pierde la Sampdoria. Pues el que se va del terreno de juego. Es Fergasola. El hombre de centro del campo. Sí. El centro del campo y más ofensivo. De luego que Hugo. El centro del gobierno de cambio. Hay que decir también que no tiene. Demasiados efectivos en el banquillo. Para intentar darle la vuelta al marcador. Por la vía táctica. El técnico de la Sampdoria. Recuerden que en el banquillo. Aparte de Ambrosio. El portero. Están Castellini. Nava. Sipkovic. Y Aloé. Son los hombres que cuenta. Spalletti con ellos. O que podría haber contado en este caso. Para esa sustitución. Ha procedido a colocar a Hugo en el terreno de juego. Poca cosa por lo que al gol respecta. Que al fin y al cabo es lo que necesita la Sampdoria. En esta recta final del partido. Pero recordemos que en este equipo de la Sampdoria. Hoy no están jugadores. Por supuesto como Montella. Que es el goleador del equipo. Tampoco Ortega. Sancionado por el club. Lo mismo que Caté. El brasileño. Otro atacante. En el banquillo del Lazio. Se encuentran. Aparte de Balota. El portero suplente. Lombardi. Baronio. Gotardi. Pinzi. Y Gianucci. El favor a ese balón. Están Covich. El recorte. El disparo. Y el gol. Ha llegado el 4 a 2. Favorable al Lazio. Obra de Están Covich. Casi casi en el primer regate que vemos en toda la segunda mitad. El único que se la jugó en el mano a mano. Contra los centrales de la Sampdoria. Que yo creo que se vieron sorprendidos. Por ese cambio de ritmo del ex jugador de la Estrella Roja. Que en una maniobra muy vertical. Con mucha habilidad. Y con un disparo muy intencionado. Pone el 4 a 2 en el marcador. Y pone muchísima tranquilidad ahora. En las filas del equipo de Eriksson. Veamos si es capaz de mantener esa ventaja. Porque paradójicamente. En las otras ventajas de los goles que ha tenido el equipo local. Sampdoria se ha acabado perdiendo demasiado rápido. De momento estamos en el minuto 38. Cuando ha llegado este 4 a 2. Parece que las cosas están algo más decididas. Gotardi también va a entrar al terreno de juego. Con sustitución de Sergio Concesao. Un cambio muy defensivo ya. Eriksson intentando aguantar el resultado. Quitando un centrocampista. Y metiendo a otro defensa. Tengo repetido el recorte. Se ha ido muy bien de Grandoni. Y luego el disparo. Razo y ajustado al palo izquierdo de la portería de Ferrón. Una pegada muy limpia está en Kovic además. No me fue demasiado escorado. Yo creo que llegó a tocar. El guardameta de la Sampa y lo tenemos. Pero no pudo evitar que subiera el cuarto gol al marcador. Balón favorable para Roberto Mancini. O sea que de banda para la Sampdoria. Que ahora sí tiene muchas más prisas. Van a tratar de reducir su desventaja en el marcador. Problemas para la Sampdoria. Problemas también para Spalletti. Que una semana más va a tener al final de la jornada una derrota en su casillero. Balón que va a poner en juego Saakic. Lo hace efectivo. Luego Saakic. La presión. En cargo de Stankovic. El autor del cuarto gol de El Lazio. Balón largo. Ahora la Sisi que se ha puesto en posición adelantada. Para la Sampdoria. Quizás ese cambio de Hugo es una de esas opciones. Colocar a Hugo en la zona defensiva. Y permitir a la Sisi subir mucho más en el terreno de juego. Aunque si quizás la solución pueda ser colocar un defensor adelantado. Pues mal vamos. No, pero es que ya digo que tampoco tiene demasiados recambios de calidad de cara al gol. Para el tener banquillo. Esgro. La sensación colectiva de todas maneras por parte de la Sampdoria. Ha dejado muchísimo que desearan. Me ha hecho un encuentro absolutamente malísimo. Y eso que tampoco el Lazio es que haya hecho un... No, no, no. Tampoco, tampoco. El Lazio al final acaba marcado. No nos olvidemos. Tres de sus cuatro goles a balón parado. Si no estuviera Mijailovic en el terreno de juego. A lo mejor el resultado era otro. Un jugador a Pecchia. El recorte. La Sisi. Despejó negro. Un balón que va a llegar a los dominios de Grandoni. El Lazio creó unas expectativas realmente grandes. Cuando fichó a tantos jugadores a principio de temporada. Estaba claro que la intención del club era intentar meterse en el grupo de los grandes. Con el distocrazio al fútbol italiano de pelear por el título de liga en definitiva. Pero las lesiones y el mal juego del equipo lo llevaron a un estado de ansiedad. Que todavía le está haciendo muchísimo daño al conjunto de Eriksson. Un equipo que el año pasado sí jugó muy bien. En algunas fases del campeonato llegó a practicar un fútbol abierto, ofensivo. Con muchísima dinámica y muchísima calidad. Pero este año la cosa no tiene nada que ver. Y eso que se ha reforzado de una manera increíble. Ya digo, entre las lesiones y la ansiedad este equipo no funciona. Y el que sí funciona es ese hombre. Mikhailovich. Y lo ha hecho en tres ocasiones en el encuentro de hoy. Tres lanzamientos de falta, tres goles. Y eso que ha tenido una opción más. Tuvo un cuarto lanzamiento. No lo consiguió, fue el primero de todos. Lo que más quiere ya, ¿no? No, el 100% de efectividad casi nunca se puede tener. No, no, así mi opinión personal, y muy personal, digo, ya no varía. Un excelente lanzador de faltas y un defensor vulgar. Aunque hoy tampoco ha tenido que hacer mucho trabajo. Se ha tenido sus más y sus menos con Palmieri. Que ha conseguido los dos goles de la Sampdoria, eso sí, con dos penaltis. Y es su goa ahora, el hombre que coloca ese balón en la parte derecha sobre Valeri. Valeri, balón largo para Palmieri. Ha llegado muy bien al corte en esta. Está magnífico el partido de Nesta, que siempre ha estado ahí donde lo ha necesitado su equipo. Sí, la mejor ovación de la tarde se la ha llevado prácticamente Nesta. Un futbolista que necesita muchísimo la lácteos. Le necesita a tope, después de esa lesión de ligamentos que le privó, además de disputar el Mundial como titular. Por desgracia para él y para la selección italiana que tan flojo papel hizo en el pasado Mundial de Francia. Pero es un futbolista que tiene muchísimo futuro. Rápido, intuitivo, con sentido para ir al corte. Con condiciones físicas también importantísimas. Y sobre todo con muchísima calidad a la hora de recuperar la pelota. Giacopino, el centro al área, atrapado por Marque Guieni. Y estamos llegando ya a la parte final, a la recta final de este encuentro. Recuerden, 4-2, victoria momentánea para el Lazio. Balón para Gotardi. Gotardi que prefiere mantener la posición del balón sobre Negro. Negro cambia el juego para Pancaro. Pancaro en vertical. Busca Salas. Salas, el apoyo, en este caso el que le da Grandoni, perdón Venturín. Venturín, el balón para Mancini. Mancini dentro del área, busca el recorte, cedía atrás para Salas. Salas ni Venturín pudieron recibir ese balón. Atención al taconazo, el disparo, fuera. Magnífico el taconazo de Mancini. El posterior control de Almeida y el disparo que se perdió fuera. Y ha podido ser el 5-2 para el Lazio. El partido está tan loco que un jugador como Almeida que no suele pisar ni el sueño. Salar al rival ha tenido ya dos opciones importantes de gol en esta segunda parte. Sublime Mancini otra vez de nuevo. Parece que tiene un ojo en el cogote. Ahí vemos cómo deja absolutamente descompuestos a los dos rivales que le seguían. Y la pelota que le llega al Meidax, que se ha perdido el quinto gol por muy poquito. Ahora se ha perdido el balón por la línea lateral. El partido de todas maneras Raúl está más para un quinto gol del Lazio. Que para que la Sampdoria nos ofrezca algo positivo en la meta rival. No llega. Estamos en el minuto 44. A Spencer de ver cuánto se va a prolongar esta segunda mitad. Y el partido... La Sissi combinaba ahora con Palmieri. Palmieri que abre el juego hacia la parte derecha. Ya en terreno de juego el Lazio combina con Valeri. Valeri, balón colgado al punto de penalti. Fuera de juego de Jacopino. Creo que es lo que ha señalado el colegiado. No creo que haya señalado falta de la Sissi. La opción táctica con la entrada de Hugo, por cierto, era la incorporación de la Sissi como delantero centro. Algo parecido a lo que se acordarán mucha gente que hacía cruz con Alex Sanko, por ejemplo. Cuando el resultado le iba en contra al Barcelona. Metía al jugador más alto del equipo, en este caso al Líbero. También Alex Sanko. Y en el punto de penalti de la portería rival para intentar cazar algún remate de cabeza. Creo que de momento la Sissi no ha podido hacer. Son tres los minutos que se va a prolongar el partido. Llegaremos hasta el minuto 48. Balón largo ahora para la Sissi. Quería controlar. Se ha ido bien en esta. Ha bajado muy bien también el balón. Atención al recorte de negro. El pase para Palmieri no se lo esperaba. No se atrevió a pegarle la Sissi. Esgro el recorte, dolor de recorte. El disparo raso. Ha dado en un compañero suyo. Y ojo al tirón que le ha dado también ahora a Palmieri. Juego parado. Ha salido Jarrilo. El cansancio que está pasando ahora factura al delantero de la Sampdoria. El partido es lógico además. Es un delantero con muchísimo recorrido. Le deja caer mucho por las bandas. Colabora mucho en la presión. En el aspecto defensivo del equipo. Y hay que recordar que es el único punta que al final acaba vuestro espalete en el partido de hoy. Comenzado trabajo solo para uno. El meli que va a tener que retirarse momentáneamente. Me imagino que ya no se procederá a la sustitución. Aunque no puede continuar. Va a continuar sobre el terreno de juego. Sgrohe mantiene la posesión del esférico. Lo retrasa. Sakic. Nuevele que ese balón. La Sisi lo ha peinado. La salida de Markeguiani. Llegaba también Palmieri. Y atrapó el guardameta del conjunto romano. Se disculpa ahora a Palmieri. Balón que ha recuperado Hugo. Valeri. En el minuto 47 ya. Un poquito queda para el final la Sanderia que lo intenta. Pero de una forma absolutamente caótica, desordenada. Tampoco le acompaña la frescura física. Y vamos a ir al acto. Es capaz de tirar algún contragolpe. Stankovic. Ojo al pase ahora para Salas. Puntual está Grandoni. Hace los alas ya dentro del área. Busca el caracoleo, el recorte, el disparo. Gol. Ha llegado el quinto gol. Obra de Salas. Qué buen gol del chileno. Cómo encaró a Grandoni que iba reculando hacia atrás. Le tiró un quiebro perfecto para salir con su pierna izquierda. Y con ese disparo cruzado bate a Ferrón. Y sentencia ya absolutamente más de lo que estaba el partido. Dando casi casi una impresión de goleada. Un poquito irreal el resultado. 5 a 2. El marcador para el Lazio sobre la Sampdoria. Para mí no ha habido tanta diferencia en el juego de los dos equipos. Ni mucho menos. El Lazio se ha merecido la victoria. Quizás la diferencia sea Mikhailovich. Sí, la diferencia es Mikhailovich. Y bueno, también hay que decir desde luego que el Lazio ha sido el único equipo que ha buscado con más intención la portería rival. Podría haber salido mejor o peor. Pero la actitud en ese sentido no hay nada que reprocharle al conjunto de Ericsson. Ahí vemos otra vez la repetición de la maniobra del matador. Marcando su quinto gol en la liga. Igual a Mancini. Entre los dos ha marcado ya 10 goles. Casi casi la mitad de los que lleva la Lazio. Un Lazio que se puede decir que va a llevarse los 3 puntos. En un partido que está a punto de finalizar. Esto es importante para Lazio porque encadena además dos triunfos consecutivos. Algo que le estaba haciendo muchísima falta al conjunto de Ericsson. Que hoy no ha cuajado ni mucho menos un buen partido. Durante demasiados minutos se ha dividido la pelota con un rival técnicamente muy inferior como es la Sampdoria. Pero sobre todo la pegada de Mikhailovich. Del que vamos a ver ahora mismo los goles repetidos. Le ha dado por supuesto esos 3 puntos. Ahí estamos viendo como se retiran ya los dos equipos. Salas.